El Servicio de Rentas Internas ejecuta la migración de sus bases de datos hacia un nuevo sistema informático de vanguardia. El programa se enfoca en la optimización de los diferentes procesos y sistemas de información institucional para gestionar y administrar los tributos, lo cual permite incrementar la recaudación a través de un mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Dicha implementación culminará este mes, explicó Sara Mendoza, directora provincial del SRI. Se han estado realizando incluso desde el año anterior estas migraciones, ya llevamos aproximadamente un 80% de la migración realizada y durante este mes de diciembre se va a dar el último paso, un último esfuerzo que se está dando. Este programa de mejoramiento ha permitido habilitar desde el año 2018 varios de los servicios más demandados por los contribuyentes de manera virtual, tales como inscripción, actualización o suspensión del RUC de personas naturales y sociedades, pago en línea de obligaciones tributarias, recuperación de clave, formularios prellenados para la declaración del IVA, impuesto a la renta, entre otros. Más bien, nosotros siempre propendemos a que haya simplificación en el momento de realizar los trámites y poder acceder a los servicios. Por ejemplo, uno de los cambios que se dio con este programa de mejoramiento fue también una manera más ágil de presentar las declaraciones. Ya se encuentran, por ejemplo, los formularios ya prellenados con cierta información, con lo cual el contribuyente ya solo termina de realizarla. El proceso de reingeniería digital implicará la indisponibilidad temporal de los servicios en línea y trámites electrónicos del SRI, así como de su portal web www.sri.gov.es desde el 24 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021. Sin embargo, la entidad implementará medidas de mitigación para garantizar la atención en las ventanillas. Una de las medidas de mitigación es la emisión de la normativa tributaria correspondiente. Para el caso de las declaraciones de los días 24, 26 y 28, ya se emitió la normativa correspondiente para que existiera la ampliación del plazo correspondiente para el mes de enero. Sin embargo, hacemos un llamado a aquellos contribuyentes que puedan realizar su declaración ya desde estas fechas lo pueden realizar. Dicha migración que forma parte del programa de mejoramiento desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo constituye un avance histórico en la gestión de la institución, pues permitirá ofrecer un servicio más ágil a los contribuyentes tanto en la recepción como en la atención de sus trámites.